Se invirtió en una carpa, la carpa la terminaron ayer de instalar, ayer, tuvimos que, tú ves la calefacción, son todas nuevas porque la gente, a ver, está afuera, tampoco es la idea que pasen frío, que se enfermen, entonces es como, los tiramos para afuera, no podemos ventilar, tenemos que tener todo ventilado, pasa frío, o sea, nadie entiende nada. Gonzalo está cansado, hace 13 años tiene su negocio, un bar en Rancagua, el que debió cerrar durante 8 meses por la pandemia, esta semana invirtió en una nueva carpa para resguardar a sus clientes y sus ventas en estos 15 días de fase 2, pero mañana la cuarentena lo obligará nuevamente a cerrar. Cerramos mientras la gran empresa triplica sus ventas, entonces, ¿hasta cuándo con eso? Realmente no se entiende y no hay un plan, escuchamos todo el año que con la vacuna en junio íbamos a poder funcionar normal, estamos en junio y volvemos a estar encerrados. La incertidumbre le hace cuestionar también la medida restrictiva que señala, tampoco ha servido para disminuir los contagios. Lo cierto es que su negocio se ha visto afectado desde que comenzó la pandemia, aún así ha hecho todos los esfuerzos para conservar a sus 11 trabajadores. Hemos hecho el esfuerzo como negocio de mantener a la gente contratada, hemos hecho el esfuerzo de seguir pagando las imposiciones, no declararlas para que ellos puedan seguir normal con sus temas, sus bonos y todas sus cosas, pero no sé hasta cuándo va a resistir el tema. O sea, yo tengo trabajadores 7, 8 años, 5 años, ¿y qué los voy a echar? ¿Lo he hecho mañana y capaz que fase 2 pase pasado mañana? Pues si nadie entiende nada acá. Rancagua alcanzó solo a estar dos semanas en etapa de transición. Esta nueva cuarentena golpea nuevamente al comercio al detalle, quienes deberán ponerse al día con otro gasto. Se trata del nuevo seguro obligatorio por COVID-19 anunciado y que entró hoy en vigencia. No solo nos afecta el tema de la pandemia, sino que ahora también hay una resolución ayer en el diario oficial, como lo conversábamos anteriormente, se publicaba que vamos a tener que contratar un seguro que cubra la pandemia por cada trabajador que tengamos. Entonces, vemos que esto afecta literalmente a las familias de emprendedores. La agrupación de comercio seguro del centro de Rancagua y cerca de 400 asociados, locales comerciales de diversas áreas, restaurantes y bares, todos ellos que emplean a muchas personas. La secuela de las restricciones ha sido precisamente la cesantía. Nosotros teníamos alrededor de 300 personas cesantes por razón de cierre parcial o por cierre definitivo. Por lo tanto, creemos que vamos a llegar en nuestro, yo hablo solamente de nuestra agrupación, a unas 400, 450 personas cesadas parcialmente, momentáneamente o definitivamente. La cesantía, otro coletazo de las restricciones por pandemia. Con este panorama, el rubro no descarta proponer a las autoridades una reevaluación de las medidas restrictivas, algo que le pueda otorgar cierta seguridad laboral, sobre todo cuando se han acatado todas las medidas que exige la autoridad para que puedan abrir sus locales.